Para reducir o simplificar, recordar que en esta parte donde no se ve ningún número, se sobreentiene que es un 2. 2 con este exponente 5 no se pueden simplificar, porque 2 tiene mitad pero 5 no, así que... Pero como el exponente es mayor, podemos separar la raíz, así que separamos. A ver, como acá dice 2, a ver, un múltiplo de 2 que se acerque pero que no se pase de 5, vamos probando. 2 por 4, 8, 8 se pasa, 2 por 3, 6, 6 se pasa, 2 por 2, 4, 4 no se pasa, así que ese 4 viene acá. Y de 4 para llegar a 5 falta 1, ya está. Ahora viene acá el mismo 5 que estaba adentro y el 2 que está aquí, ahora sí se puede simplificar. Mitad y mitad, mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. 1 cuando aparece en este lado ya no se pone raíz, solo lo de adentro y el exponente que se quedó. Exponente 1 no es necesario colocar, así que solamente viene esto. Esto significa 5 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea 5 por 5, 25. Baja la raíz, respuesta A.